Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 16 al 30 de noviembre de 2021, con horario para la Ciudad de México. Aquí vamos. Este 19 de noviembre la luna brillará en su fase de luna llena o plenilunio, esto ocurre cuando la luna queda en el extremo opuesto al sol con la tierra en medio, es entonces cuando la cara visible de la luna vista desde la tierra alcanza su máxima iluminación. La última fase lunar del mes se producirá el 27 de noviembre, cuando veremos a nuestro satélite natural en su fase de cuarto menguante. La noche del 17 de noviembre podremos observar la lluvia metálica de las Leónidas, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Este hermoso espectáculo nocturno tiene su punto radiante en la constelación de Leo, y se origina en el polvo y material rocoso desprendido del cometa 55P. Se espera una tasa de eventos de 15 a 20 meteoros por hora. Este evento se produce poco antes de la luna llena, y la intensa luz lunar dificultará que los veamos con claridad. El 19 de noviembre a las 1.19 horas, dará inicio a un eclipse lunar parcial. Vale la pena observar a este en particular porque la totalidad será del 97%, o sea que prácticamente será un eclipse total debido a que su porción iluminada será de tan solo 3%, y además al terminar a las 4.47 horas tendrá una duración apreciable. No se lo pierdan. A las 20.12 horas, el 20 de noviembre, la luna alcanzará su apogeo, es decir, su mayor distancia con respecto a la Tierra. En este momento se encontrará a una distancia de 406.000 kilómetros. El 22 de noviembre, el planeta Venus alcanzará su máxima elongación este, que será de 32 grados. Desde el punto de vista de un observador, esto quiere decir que Venus alcanzará su máxima altura con respecto al horizonte en el cielo de la mañana. El 27 de noviembre, el asteroide 1 Ceres se encontrará en oposición y pasará a una distancia de 240 millones de kilómetros de nosotros, en dirección a la constelación de Tauro, podrá observarse durante casi toda la noche. El 28 de noviembre, el planeta Mercurio se encontrará en conjunción solar superior, es decir, la Tierra quedará entre Mercurio y el Sol. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.